Primero marcamos el punto central de la circunferencia, luego en una hoja adicional y en uno de sus bordes marcamos un punto y por este lado doblamos y en sus partes externas marcamos la longitud del radio que queremos para la circunferencia. Hacemos coincidir los puntos centrales del centro de la circunferencia con el punto central del doblez o que marcó el doblez de la hoja y vamos girando este papel adicional alrededor del punto central y con la longitud de los radios vamos marcando puntos externos al punto central. Repasemos, doblamos una hoja adicional, marcamos en sus partes externas la longitud del radio que elegimos para la circunferencia y en el doblez y en su borde marcamos el punto que ha de coincidir con el punto central de la circunferencia. Esta hoja adicional la vamos girando y vamos marcando la longitud de sus radios, recuerden que la suma de los radios nos da el diámetro de la circunferencia. Vamos girando las hojas, podemos girar la hoja en la cual vamos a trazar la circunferencia o giramos simplemente la hoja guía donde tenemos marcados los puntos que indican el centro y la longitud de los radios. Cualquiera de las dos hojas que giremos igual nos va a servir para el trazo de la circunferencia. Luego unimos todos estos puntos con pequeños arcos y así formamos la circunferencia. Otra forma es la siguiente, podemos marcar dos puntos con el radio que elegimos para la circunferencia y vamos a hacer un hoyito en cada uno de los puntos, luego con la misma aguja vamos a hacerla coincidir con el centro de la circunferencia. Y en el otro punto ponemos el lápiz y lo hacemos girar junto con la hojita donde marcamos los puntos y así nos quedaría. Otra forma sería la siguiente, tomamos una hojita adicional y en uno de sus extremos, uno de sus extremos lo tomamos como centro de la circunferencia y en el otro lado marcamos la longitud del radio y así vamos marcando todos los puntos necesarios para trazar la circunferencia, uniéndolos y logrando así la circunferencia que queremos. Y estas son tres de las formas que podemos usar sin necesidad de usar compás. Muchas gracias por su amable atención y los espero en el próximo video. Hasta pronto. Gracias.